Cuba Información Durante muchos años, para que un jugador de béisbol de Cuba pudiera fichar en las grandes ligas de Estados Unidos, debía cumplir con una serie de requisitos según las leyes de Estados Unidos. Una, no podía pagar impuestos en Cuba. Dos, tenía que romper con las instituciones deportivas cubanas. Tres, tenía que residir fuera de Cuba. Y cuatro, entre otras, tenía que firmar una carta en la que se comprometiera o firmara, digamos, asegurara no ser miembro del Partido Comunista de Cuba. Esto, durante muchos años, ha tenido como consecuencia que jugadores cubanos salieran ilegalmente del país, muchos de ellos incluso entraran en el circuito de los coyotes y, digamos, las mafias migratorias. Finalmente, para acabar, en el mejor de los casos, con una gran ficha, cobrando muchos millones en las grandes ligas, eso sí, rompiendo absolutamente con su país. Todo esto parecía haberse acabado en los primeros días de enero de este año, porque, curiosamente, misteriosamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a consecuencia de las negociaciones que había habido con Cuba en la época de Obama, autorizó una licencia por la cual estos jugadores o cualquier jugador cubano podía fichar en las grandes ligas y, a la vez, se podía ceder una parte de dinero para la Federación Cubana de Béisbol, que lo podría distribuir, bueno, pues, en la función social. Reparación de instalaciones, promoción del fútbol, del béisbol base, etcétera, etcétera. Bueno, parece que se había acabado todo este cuento de los béisboleros que huyen, escapan, como nos decía la gran prensa internacional. Parece que se había solucionado hasta hace unos días que el señor Donald Trump, a iniciativa de Marco Rubio y toda esta gente de la mafia cubanoamericana, ha dicho que esta licencia, que se acabó con ella, y volvemos a empezar. Bueno, aquí vemos otra vez el papel inglorioso, tristísimo, que está jugando, y contradictorio, por supuesto, que está jugando Marco Rubio, lo han mencionado. La administración Trump, una vez más, viola un acuerdo, o pretende violar un acuerdo. Yo estaba leyendo las declaraciones del presidente de la Federación Profesional de Béisbol del Caribe, el señor Pueyo, Dominical, dice que tiene que ir adelante estos acuerdos. Es un acuerdo tomado soberanamente entre las grandes ligas de los Estados Unidos, hay que reconocer que es donde se juega el mejor béisbol del mundo, y la Federación Cubana de Béisbol. Un acuerdo que se tomó hace pocos días, después de años de negociaciones para llegar a este punto. Un punto en el cual están de acuerdo la afición cubana, el pueblo cubano, y también la afición y los directivos de los 30 equipos de las grandes ligas de los Estados Unidos, están de acuerdo, apoyan estos acuerdos que posibilitan. Primero, se elimina de facto el tráfico de seres humanos, con todas las consecuencias gravísimas que conlleva. Se elimina que jóvenes abandonen su país, Cuba, para intentar ser fichados por alguno de los clubes o las filiales de los clubes de las grandes ligas. Esto era algo que, a su vez, posibilitaba el lucro de las mafias que viven a costa de estos tráficos, incluso con bajo engaño, porque muchos de estos béisbolistas lo contrataban falsamente y al final no llegaban a integrar ningún equipo de grandes ligas. O sea que era un entramado mafioso, criminal, donde los jugadores eran las víctimas de este espolio, porque además después tenían que pagar una cantidad de dinero, la inversión que habían hecho, y no entraban en ningún equipo de las grandes ligas. Se llega al acuerdo, pero esgrime esta administración, Donald Trump, de que como la Federación Cubana de Béisbol es parte del gobierno cubano, pues que hay una ley norteamericana, la ley que está dentro del bloqueo, de esta política de bloqueo económico, financiero y comercial, de que se está violando una ley. Una ley que es violatoria también del derecho internacional, es una aberración jurídica, pero no solo eso, que una entidad supuestamente independiente como las grandes ligas, MLB, se ve ahora sancionada o condicionada, o hay una orden que le dice que no puede llevar adelante este acuerdo que establece con la Federación Cubana de Béisbol. Federación que a través de ese acuerdo fueron liberados 34 jugadores para que sean posibles fichajes de los equipos de las grandes ligas. Es decir, que ahora la discusión estaría entre los directivos de las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos y esta administración, su administración, se supone que son independientes, que son soberanos. Es decir, que en ese país campeón de la libertad, no puede el presidente, primero, prohibir ni conculcar un acuerdo ya tomado, ya se tomó un acuerdo, incluso ya hay jugadores que están preparándose. Y con una licencia de gobierno. Es decir, ¿pero qué esgrimen ellos? Que eso sería, hay que cortar los suministros, la financiación del gobierno. Sí, 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 como dicen ellos, no quiero decir la palabra. Pero no se dan cuenta que no solo la afectación, que afecta incluso a los propios dirigentes, a los equipos de las grandes ligas que ya tienen ya su planificación. O sea, que esta administración, Donald Trump, se ha metido en un charco a ver cómo sale. Porque hay ya protestas, ya están diciendo que esto no puede ser. Ya hay un acuerdo tomado y eso afecta para el desarrollo de las campañas y todo lo que, bueno, el tema deportivo, todos sabemos, o se sabe cómo funciona y más ese nivel de profesionalismo, ¿no? Pues bueno, vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que aquí se demuestra esta pretensión de los Estados Unidos y de esta administración concretamente de buscar todas las alternativas, o sea, todos los medios, todos los recursos para obstaculizar el normal desarrollo de un país digno, independiente, soberano, que es Cuba. Al final se dará el, digamos, el estacazo porque hay una fuerza allá. Incluso hay federación, hay personas importantes, hay empresarios, hay dueños también que apuestan por esta vía. Porque durante muchos años también se estimularon las salidas ilegales, se estimularon esta, como bien tú has explicado, los jugadores cubanos que querían, tenían el sueño de jugar en ese béisbol, de probarse en ese béisbol, pues tenían que salir hacia un tercero país, estar sometidos a las mafias, renunciar a la ciudadanía cubana. Y a la selección nacional. A la selección nacional. No podían, las ganancias que tuvieran ahí, no podían invertirla en Cuba, no podían gastarla en Cuba. O sea, a los únicos que se les impone este tipo de medidas es a los atletas cubanos, a de ningún otro país. Y por otra parte, lo que tú señalabas, ellos en este acuerdo recibirían íntegramente el 100% del salario del contrato que tengan. Pero la MLB, las grandes ligas, por la liberación, le pagaba, aparte, no del salario de los jugadores, porque hay una manipulación de eso también, le pagaba un 20% a la Federación Cubana de Béisbol por cada atleta contratado. O sea, que está demostrado que el bloqueo no existe, ¿no? Es decir, que necesitan ahogar y asfixiar a Cuba y encima nos dicen que el bloqueo no existe. O sea, no dejan, en este caso, que la Federación Cubana de Béisbol pueda reparar sus instalaciones. Necesitan que las instalaciones se sigan cayendo, que el deporte siga para abajo. Pero después hay fracaso del comunismo, porque hay que ir detrás de todo esto, y en el caso de Venezuela y lo que hemos hablado en las mesas anteriores, está una pelea, una lucha como posiblemente, como nunca en estos tiempos, entre dos modelos de desarrollo. El sistema capitalista, en su etapa superior, el imperialismo, que es lo que representa a Estados Unidos, y el sistema socialista, de derechos humanos, de justicia social. Bueno, hay algunas personas que al menos reconocen el papel de Cuba en el mundo. Hay visitas también de personalidades estadounidenses que quieren otra relación con Cuba. Es el caso de la alcaldesa de Nueva Orleans, que visitaba La Habana para estrechar las relaciones con Cuba. Y la visita de la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, que, bueno, hacía elogios clarísimos a Cuba por su papel en el multilateralismo, en la democracia universal de los pueblos y en un sistema de Naciones Unidas mucho más justo. Precisamente todo lo contrario a lo que hacen estos impulsores del bloqueo. Sí, desde luego es curioso, porque por una parte, eso, Cuba, ante los ojos de María Fernanda, una de las cosas que menciona y que pone en valores es esa capacidad diplomática, además de Cuba, y ese fortalecimiento del multilateralismo que desarrolla Cuba a nivel internacional. Justamente todo lo contrario de lo que veíamos dentro de la administración Trump, que lo que está haciendo es tratar de cerrar, además desde un punto de vista completamente ególatra. Es decir, antes comentaba Lázaro que fue un convenio que llevó muchísimos años de poder fraguarlo, de llevar a un punto en común. Se firma y pocos días después ya tenemos que estar desmontándolo porque hay que dar la nota. En ese sentido, es la misma táctica que creo que ha llevado la administración Trump a lo largo de todos estos años, de este tiempo que lleva de mandato. Lo mismo pasa con el muro en México, que es un capricho. Esto también vuelve a ser un capricho que se vuelve en política exterior. Pero justamente Cuba destaca por todo lo contrario, por su mesura, por su capacidad diplomática y dentro de las Naciones Unidas además lo ha mostrado en varias ocasiones. Es decir, es un país que en las votaciones de cada año contra el bloqueo siempre las gana, salvo dos votos que son de Estados Unidos y de Israel, pero sigue estando ahí, sigue defendiendo sus posturas a pesar de las provocaciones, que de hecho hace pocos meses veíamos las provocaciones por parte de Estados Unidos y nunca ha salido de ese tono. Y en ese sentido, creo que es muy importante este reconocimiento que hace la presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas porque pone en valor ese papel de Cuba a nivel internacional. Y además también lo está poniendo como ejemplo de alguna manera, porque además Cuba en todos los informes que elaboran las diferentes organizaciones de las Naciones Unidas siempre ha sido muy justa en cuanto al reconocimiento de los índices de desarrollo, por ejemplo Cuba en los objetivos del desarrollo del milenio ha sido puntera a nivel de América Latina, ha cumplido con los objetivos en mucha mayor medida que otros países, otros países que en índices económicos podrían decirse que están mejor, pero no en equidad, por ejemplo. Y en ese sentido, lo bueno es que al estar haciendo este reconocimiento está mostrando que es un país que a pesar de sufrir amenazas tan arbitrarias como estas que se pueden ver desde un bloqueo económico hasta la firma de un convenio deportivo, sigue estando a nivel internacional como un ejemplo de dignidad y de internacionalismo. Mila, ¿tú querías añadir algo para despedir esta tertulia? Bueno, me ha encantado escuchar que esta mujer que es la cuarta en ocupar este puesto como mujer en representar este puesto como es en la Asamblea Nacional de la ONU y es la primera en representación de América Latina que reconozca, por ejemplo, la capacidad que tenemos los cubanos en el modelo educacional que hemos recibido durante estos años, ¿no? En los 60 años de revolución. Y eso, bueno, es un halago y contrasta que todavía hoy por hoy, por ejemplo, en este país se está discutiendo qué modelo de educación puede ser viable para mejorar en educación aquí a nivel nacional. Hoy por hoy vemos unos políticos nacionales que parece todo esto un circo, un montaje a la hora de... En el Estado español. Sí, estamos hablando del Estado español, pero también se podrá... Bueno, conozco poco en Europa, pero parece que es de lo mismo casi, está pasando de lo mismo, ¿no? Entonces, esa capacidad que tenemos los cubanos de resolutiva y de dialogar es algo que nos favorece a la hora de llegar a acuerdos con Estados, con gobiernos y no sé. Es algo que me ha gustado mucho saber que una personalidad como esa señora haya reconocido la buena educación que tenemos los cubanos, vamos.